Siempre me he considerado un gran fanático de DLS, ya que me he jugado todas y cada una de sus entregas, desde el DLS Classic, hasta el actual DLS 21, pero después de lo que me pasó no pude volver a jugar DLS, y por esa razón hago este video, para compartir mi experiencia con ustedes y tal vez, solo tal vez, de esta manera vuelva a poder estar tranquilo. Todo empezó unos meses atrás, donde por algún motivo al entrar a mi cuenta del DLS, me dieron ganas de reiniciar mi progreso, e iniciar de nuevo una nueva cuenta, ya que quería ponerme nuevos retos, y fichar a mejores jugadores, ya que aunque tenía una plantilla medianamente decente, quería tener una cuenta mejor, con mejores jugadores, con las instalaciones al máximo, con más monedas y diamantes, pero para eso quería empezar desde cero, así que me fui a reiniciar mi progreso. Una vez que termine de configurar mi perfil, me fui a ver mi plantilla, que obviamente era peor que mi antiguo equipo, pero eso no importaba, ya que estaba realmente muy emocionado por empezar de nuevo, y tener la mejor plantilla del mundo, pero lamentablemente no fue así. Tras 5 temporadas jugadas, no pude ascender de división, no pude completar ni un solo objetivo, ni ganar ni un torneo, y para empeorar las cosas, me había quedado sin monedas y sin diamantes, ya que no había administrado bien mis recursos, y sinceramente estaba muy frustrado, ya que nunca me había pasado esto, y no sabía que hacer, así que sin más opciones, decidí hablar con un amigo, que tenía un archivo para hackear el juego, y de esta manera tener miles de diamantes y monedas, así que no tuve más opción que usar el archivo para obtener lo que quería. Una vez que hice el procedimiento, entre el juego, e increíblemente tenía monedas y diamantes infinitos, pero además de eso, tenía una super plantilla, con todos los jugadores en su máximo nivel y con todas las instalaciones al máximo, yo realmente estaba muy feliz, no podía creer que lo había logrado, pero de repente apareció un mensaje en la pantalla, que realmente era muy aterrador, ya que decía lo siguiente. Y bueno, hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, ya saben que si fue así pueden indicarlo dejando su buen me gusta, suscribiéndose al canal, y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, ya por lo pronto yo me despido, y nos veremos hasta la próxima, saludos.